Sí, como estamos acostumbrados en noviembre, la final del Suquizana, bueno, para nosotros los villarosarenses es un orgullo de que esta carrera se finalice aquí en nuestra ciudad por el marco natural que tiene, realmente muy contentos, ciclistas de toda la provincia de Córdoba visitándonos y bueno, una organización impecable por parte de Mario Carnero, orgulloso, orgulloso el evento que tenemos. Bueno, el lugar elegido por los ciclistas votados, es decir, Villa Rosario brinda todos los servicios, brinda todas las posibilidades de que una competencia como esta necesite. Yo creo que sí, si lo eligen es por algo y desde el marco natural y la infraestructura que tiene la ciudad, seguramente muchos ciclistas han dormido la noche de anoche, han comido en algún restaurante y bueno, hoy están preparados para correr y bueno, el río Sana presta para esta actividad un circuito realmente muy dinámico con lluvias ayer, así que para los amantes de este deporte seguramente tiene un plus el barro, el agua, lo pesado que se pone, así que bueno, muy contentos de recibirlos a todos. ¿El movimiento que genera esta actividad tan importante para la ciudad? Sí, realmente, como te digo, no solamente vienen a correr, quizá hay familias que están de ayer aquí en Villa Rosario instalada y están dando vueltas, consumiendo nuestras cosas, los bares, restaurantes, heladerías, dando vueltas, alquilando un departamento, realmente es muy bueno tener este tipo de actividad y nos potencia como, creo, como una ciudad dentro del ciclismo de la provincia de Córdoba, muy importante, porque esta es una de las carreras de las que se hacen en el año y es la gran final, así que todo lo mejor está aquí. Mario, un circuito que, bueno, como se ha comportado el clima en el día de ayer y como está el clima en el día de hoy, un circuito que no le va a faltar absolutamente nada, ¿no? No, no, más que tal, buenos días. Más que todo no le va a faltar nada, pero tuvimos un circuito alternativo, tuvimos que cambiarlo, no pudimos usar el sendero que ya hace dos años que nos viene fallando el tiempo, y bueno, gracias a Dios que tenemos otro circuito, así que, bueno, estamos tratando de que todo salga bien, así que, bueno. Mario, ¿cuántos ciclistas llegaron a Villa del Rosario para disputar esta final? Y ahora estamos alrededor de más de 120, en la primera larga, creo que largan como 100 y algo, y están para inscribirse en la próxima tanda, así que calculamos poder llegar más de 150 ciclistas. Bueno, una jornada que va a terminar con premiación y premiación doble. Sí, tenemos la premiación de la carrera y después tenemos la premiación del campeonato con sus repetidos campeones, y bueno, más que todo ha venido mucha familia para alentar a su corredor a través de las 10 fechas, bueno, tienen sus campeones. Bueno, la familia, como decías, también está acompañando, la verdad que es un evento familiar. Sí, sí, este es un evento familiar, gracias a Dios, acá siempre nos brindaron, por ejemplo, los ciclistas y las familias, siempre eligieron acá en Villa del Rosario por las comodidades y todo, y toda la infraestructura que tiene, y bueno, gracias a Dios estamos tratando de darle, de brindarle todo lo que tenemos lindo nosotros acá en Villa del Rosario. Gracias. 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 Gracias.